Un reo le sale al Estado a 750 mil pesos en cárcel concesionada. En cárcel tradicional un reo cuesta 600 mil pesos. Un gendarme gana 450 mil pesos. Ese gendarme tiene que estar en turno inhumanos, hasta 15 días trabajando por uno de descanso. Entonces, ¿dónde están los derechos de los funcionarios de Gendarmería de Chile? Ya lo escuchó. Un gendarme gana mucho menos de lo que cuesta mantener un recluso en la cárcel. Hoy en día los gendarmes no tenemos cargas funcionarias, no estamos nombrados en ninguna parte. Somos el patio trasero del Ministerio de Justicia y Derecho Humano. Los recursos, la gran mayoría se destinan a las otras policías de orden y seguridad. Nosotros hoy en día estamos postergados y en el abandono. Por eso levantaron este cartel en la expenitenciaría de Santiago. Y no solo en la capital del país, sino que en todo Chile, de norte a sur. ¡Chin, chin, chin! ¡Le, le, le! ¡Gendarmería de Chile! Cartelazo que por ahora es una advertencia, pero que en el futuro estos gendarmes incluso comentaron puede radicalizarse. No descartamos un paro nacional, radicalizar el movimiento gremial por la demanda y la dignidad de los derechos de los funcionarios de Gendarmería de Chile. Hoy exigen dignidad y es que dicen estar entre la espada y tras estas rejas. Las mismas que comparten con miles de reclusos todos los días. Aquí estamos en el colinador, aquí está toda la gente, mira hay gente pegada. Ahí está el lugar, ahí va otro. Las imágenes que vemos en pantalla son videos grabados por presos con sus celulares, los que manejan al interior de la cárcel. Aunque está prohibido, sin estos registros no se podría dar cuenta a lo que están expuestos nuestros gendarmes. Aquí vemos como un interno utiliza dos muy afilados estoques artesanales de hasta un metro y medio de largo y amenaza a otros sujetos con ellos. En la población penal, pues internos violentos y uno tiene que reducir esos internos violentos. ¿Con qué tipo de armas atacan a gendarme? Con armas corto o punzante que miden un metro, metro y medio, agreden al funcionario. ¿Qué armas tienen ustedes para poder repeler un ataque? No, armamento no se puede utilizar al interior de la población penal. ¿Cómo lo hacen? ¿Con su mano o no? Solamente reduciéndolo y con un bastón de 50 centímetros. La situación empeora cuando averiguamos que existe un déficit de personal en gendarmería. Un gendarme para 250 internos a nivel nacional. Estamos con una dotación insuficiente en las unidades penales para cubrir la cantidad de internos que existen en las unidades. Una situación que junto a un hacinamiento de un 40% en la población penal es un peligro inminente. Nosotros trabajamos adentro con un bastón y un chaleco antigüeñal. Esa es nuestra protección que todo brinda el Estado. ¿Y es seguro para ustedes trabajar así? No. Arriesgando la vida si es necesario para controlar a estos internos, este es el estrés laboral que todos los días hay tras estas paredes a lo largo de Chile. Ha ingresado mucha juventud. La juventud de 18 años hasta 38 años. Obviamente que hay altas pandillas al interior de la población penal. Y eso nosotros tenemos que controlarlo también. Gendarmería ha sufrido un aumento de denuncias de los mismos reos por abuso de poder en su contra. Denuncias que muchas veces terminan con los funcionarios involucrados siendo enjuiciados. Miren como le pegan a los internos. Nuestros derechos humanos. Son vulnerados. ¿Dónde están nuestros derechos? ¿Dónde están nuestros derechos? Gendarmería está abusando de los internos. Solamente sale cuando el gendarme está reduciendo al interno, pero no sale el origen de la violencia de parte de los internos. Cuando los internos tienen reducida hasta su propia visita. Cuando le están pegando a su visita. Cuando están amenazando al personal con estoque o arma cortopunzante al personal. ¿Pero sabía usted que con trabajo tan peligroso, Gendarmería de Chile no cuenta con hospitales propios en caso de una emergencia? No, no existe. En las regiones no existe la atención de DIPRECA hacia el personal de Gendarmería de Chile. Solamente aquí en Santiago. El personal de regiones tiene que viajar a Santiago para atenderse en el hospital de DIPRECA. Hoy las exigencias de Gendarmería van desde jubilaciones hasta mejores condiciones de trabajo. Por eso el cartelazo de la institución puede ser vista en todos los centros penitenciarios del país. Una advertencia que puede convertirse en un paro nacional.